Buenas noches, respira, ya estás aquí en Durmiendo Podcast, ¿listo para descansar? Antes de empezar, quiero recordarte que a partir de hoy podrás escucharnos todas las noches de lunes a viernes en tu plataforma favorita. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? No lo pienses ni lo racionalices, solo siéntelo. ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? Regálales un minuto de tu atención y pregúntales cómo se sienten. Hazle saber que estás aquí para escucharlos y abrazarlos. A lo largo del día, a lo mejor tuviste la atención enfocada en mil cosas más y no te habías detenido en muchas horas a observarte. No te juzgues si es así. Simplemente hazlo ahora. Toma conciencia de ti en este momento en el tiempo. El observar tu cuerpo es lo que te va a permitir reconocer cómo se siente. Así podrás intensificar estas sensaciones desde tu conciencia e intentar entenderlas. Pero es vital regalarte este momento de reconocerlas y no dejarlas pasar desapercibidas. Respira, inhala y exhala. Siente tu cuerpo. Ponte en una postura cómoda, en la que cada parte de tu cuerpo se pueda relajar y liberar toda la presión que pueda traer acumulada. Estírate si es necesario. Y haz los movimientos que necesites para encontrar esa postura en la que te sientas bien. Toma una inhalación profunda y conecta con el momento presente. Si tienes algún distractor cerca, intenta ignorarlo. Concéntrate en el sonido de mi voz y lleva tu atención y tu energía a tus sentidos. Vamos a escanear tu cuerpo de pies a cabeza. Vamos a asegurarnos que cada parte de él se encuentre bien y que no necesite nada de ti. Vamos a darle el regalo de la conciencia y de la relajación. Para que pueda descansar después de todo lo que hizo por nosotros este día. Mientras vamos escaneando y recorriendo el cuerpo, visualiza una luz blanca que te va cubriendo y llenando de calma. Empecemos con los pies. Lleva tu atención a tus dedos. A la planta de tus pies. Tus talones y tobillos. Siente cómo se llenan de esa luz blanca y cómo ésta poco a poco empieza a subir por tus pantorrillas. Llega a tus rodillas. Después sigue subiendo tu atención por tus muslos hasta llegar a tu cadera y tu pelvis. ¿Cómo se siente esta parte de tu cuerpo? ¿Has notado alguna sensación que llame tu atención hasta este momento? ¿Tu cuerpo te está diciendo algo? Continuamos llevando la atención hacia tu abdomen y tu pecho. Siente cómo la mayoría de tu cuerpo ya está cubierto por esta luz que te está llenando de calma. Siente cómo se expande y cubre tus hombros, tus brazos, tus codos, tus muñecas, tus manos. ¿Cómo se siente esta parte de tu cuerpo? ¿Qué sensaciones puedes reconocer? Por último, la luz comienza a subir por tu cuello. Empieza a cubrir tus orejas, tu cara, tu cabeza. Todo tu cuerpo está bañado por esta luz blanca. todo tu cuerpo está relajado y tranquilo. Respira, inhala y exhala. Siente cómo la luz te abraza. Respira, inhala, y exhala. Descansa. Amén. Amén. Amén.